Por eso, podemos decir a nuestra querida amiga, la Presidenta de Chile, tome usted, Michel Bachelet, la iniciativa de hacer una investigación profunda sobre este asadoso tema del presunto espionaje, para fortalecer nuestra buena vecindad, para fortalecer la confianza que nos haga trabajar como países juntos por el futuro, por el empleo y la justicia social de nuestros pueblos.